En este estudio, maravilloso, si la televisión fuera en olores, ustedes estarían que no se aguantan las ganas de tomarse algo muy colombiano, pero yo no les voy a decir que es, ahí está, miren esta belleza. Uy María, y no solo el olor, porque bueno, el olor del café colombiano es una delicia, pero además hoy nos vamos a deleitar también viendo esta maravilla de cosas que pueden hacer con el café y por eso nos acompaña Julio Villaneda. Es que yo estoy, estoy totalmente fascinada con esto. No te lo puedes perder. Julio Villaneda. Sí, exactamente, Julio es nuestro invitado de hoy, él es barista profesional y fue segundo puesto en el pasado concurso nacional de Arte Late, Escuela Colombiana de Café. Julio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Venga para acá Julio. Bueno, muchas noticias, la primera de ellas es esta máquina que hoy estamos estrenando aquí en Día a Día, pues no es de nosotras, nos la trajeron para mostrarnos esta maravilla de máquina, única en Colombia y que de verdad hoy por primera vez se está usando aquí en el programa. Y Julio en seguida nos contará. Es bonita, súper bonita. Nos contará para qué sirve y por qué es tan especial esa máquina de hacer café. Bueno, muchísimas gracias por invitarme María Cé, a todos ustedes. Entonces, pues, gracias a la Escuela Colombiana de Café y a Van Esport, que fueron las personas que nos prestaron la máquina para el día de hoy. Entonces, la máquina lo que, básicamente lo que hace es café, sacarle todos los atributos a unos buenos granos de café para tener un expreso. Capuchino, mírenme esto tan bonito. ¿Qué es un barista, Julio? Para lo que no sabemos. El barista es la persona que está capacitada y entrenada para hacer bebidas con café, lo que hace bebidas. Perfecto, y figuras. No, es que esto es una vaina. Miren, yo no sé, yo estoy como boba, pero yo estoy aquí fascinada viendo cómo él hace. Miren estas cosas, la cámara sí, muestra. Mire estas, mire estas figuras tan bonitas. Y además eso se llama arte late, que es como una de las especialidades de los baristas y precisamente Julio obtuvo en segundo lugar. Es uno de nuestros campeones acá. Julio, hay dos técnicas para hacer estas figuras, tengo entendido, ¿cierto? Pues hay varias técnicas, empezando pues tener un buen expreso, un buen café, una buena leche, lo que hacemos es vaporizar la leche y colocarla en mi expreso con unos movimientos muy delicados. Para formar, a ver, hágale, yo quiero ver cómo se hace. A ver, porque es que es fascinante verlo. Hace un logro. Y mientras él nos va mostrando, a mí me queda una inquietud. ¿Un buen café? Bueno, sabemos que es el buen café colombiano, que con una buena máquina pues se le extrae lo mejor al grano, pero ¿cómo es una buena leche para poder hacer todas estas... Lo que yo hago es colocar la leche totalmente fría e inyectarle vapor con mi máquina. Lo que hago es ganar un poco de volumen y darle un poco más de cuerpo y resaltar el sabor del azúcar, de la leche. Y tiene que ser leche entera. Leche entera, igual lo podemos hacer con todas las leches. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Bueno, es que... Y después, lo de la figurita, ¿cómo sale? Hay algunas figuras, algunas figuras cuando están en un concurso que son, digamos, las que todos tienen que hacer o cada cual hace la que quiera. Sí, pues el barista se entrena muchísimo y hay sitios donde ir a entrenar, como la Escuela Colombiana del Café. Y vamos nosotros a entrenar para buscar el diseño, para llegar con él allá en las competencias. ¿Y el diseño es creatividad o ya hay algunas plantillas? Sí, creatividad. Yo creo que se enseña, uno aprende como en todo, unas cosas básicas y ya después la creatividad de cada uno. ¡Manché! Es que parece que no estuviera haciendo nada, sino echando la leche. Ahí el movimiento es puntual, ¿no? El movimiento para donde echa la leche. Y el punto donde echa la leche. Esos golpecitos que le diste ahora a la leche, ¿qué tiene que ver? Es para dejar la leche totalmente homogénea, que para la hora de colocarla en mi espresso la tenga totalmente lista y me quede fácil poder diseñar. No, qué maravilloso, es que mire ahí. ¿Y eso que le pones qué es? Esto es un salsa de chocolate. Salsita de chocolate. Yo tengo que aprender a hacer eso algún día. Me parece fascinante. La invitamos totalmente a la escuela. ¡Ay, tan bonito! Mira, es que hace cosas muy chéveres. Para que pueda entrenarse allá y hacer todas estas cositas. ¡Ay, mira! ¿Ese es el famoso etching? Mira. Sí, sí, señora. Etching. Claro, para hacer los bordes. ¿Cómo se dice María? ¿Eching? Etching. Etching. The edge. The edge. De filo, de... Una ramita y dos corazones. Miren, miren, en un segundo, ¿cuánto se demoró haciendo eso? Nada. Nada. Tres segundos y míreme la belleza. Ajá. Otra, otra. ¿Y quién se toma eso? Yo no me lo tomo. La uno pues la tomó, a ver si no, porque se desbarata. Por un de leche, uno de azúcar, no, me lo tiro. Una pregunta, digamos que nosotros no tocáramos ahora, ¿estos se quedan así o se van desbaratando? Sí, sí, se nos van a... Pero allá hay un buen rato y no se han desbaratado. Sí, duran 15 minutos, 20 minutos. Lo va perdiendo tempera, toda la vida. Claro, usted se va... Sí, señora. Y esto, hoy por hoy en el mundo, pues ya es muy famoso esto del arte late, ¿no? Y hay competencias a nivel mundial y demás. Sí, sí, señora. Ay, yo quiero ver cómo haces uno solo con la leche. El conejo, el conejo, el conejo. Pues o algún otro. O este que es... ¿Lo podemos hacer más despacio? Exacto, es que este es lindísimo, yo lo voy a hacer este. ¿Qué tal esa cosa? No, es una belleza. Pero este no tiene... Ahí, por ejemplo, le vas a poner más chocolate a la leche. Sí, acá lo que hago es colocarle vapor a la leche. Ajá. Entonces lo que hago es inyectarle un poquito de vapor. Miren, atención, puro vapor. Julio, eso se puede... Por ejemplo, yo en mi casa tengo una máquina muy... ¿Qué se dice? Muy primaria para hacer capuchino. Por lo tanto, tiene pues como una salidita así de... De vaporcito. Uno puede en la casa intentar con una máquina muy sencillita, poniéndole un poco de vapor a la leche, hacer estas figuras. Sí, sí, señora. ¿Ya puede? Debe ser muy difícil y pues no hará unas cosas tan bonitas porque no en vano Julio es campeón. Sí, claro, pero se puede empezar por ahí a cogerle pulso y todo. Ya tengo mi leche listo. ¿Y si no puede, se va para la Escuela Colombiana de Café? Bueno. ¿Y tiene que ser en un expreso o puede ser en un tinto el que es más... El famoso americano que es más aguadito. No, es en un expreso. En un expreso, sí, es. En un expreso que es con el café y el expreso. Porque tiene más consistencia, claro. Y lo que busca el barista es jugar con el color del expreso y la leche. Claro. Entonces si tengo un tinto está un poco más... Muy aguado, muy sin gracia, digamos. Ay, yo no conocí esto tan bonito. No, yo tampoco. Muy chévere. Estoy gratamente sorprendida. Vamos a hacer entonces que cuál. Es que para ver cómo lo hacen, señoras, pongan atención. Échenle ojo. Entonces lo voy a colocar muy despacio, lo voy a hacer muy despacio. Entonces lo que estoy buscando es subir el color de mi expreso para que cuando llegue al final de la taza se me vea el color del expreso. Es que mire ese pulso que tiene. Hágale pues usted eso, vea. No, no lo puedo. Véame esa belleza, ya quedó listo. Derechito, sin más nada. Buscar que se vean los colores del expreso y la leche. Míreme las hojitas y todo le queda perfecto. Es una maravilla. ¿Y ahora qué le vas a hacer? Podemos jugar un poco también, ayudarnos con un poco de... ¿Como de espumita? De espumita que nos quedó acá. Claro, y es que además la creatividad. Por eso. Empieza uno a inventarse figuras y hacer cosas. Si uno hace una cosa de esas y le sale eso tan bonito, inmediatamente el bombillo se prende y usted ya quiere aprender a hacer más cosas. Miren, 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 miren. Ay, qué machina. Ay, pero lo que yo no entiendo es por qué cuando uno va a tomarse un cafecito no se lo sirven así. Así de bonito. Porque no se lo toma nadie, Cata. Miren, Cata, lo que acaba de hacer, vea. Ay, no, no, no. Tan chévere. Con corazoncitos. Imagínense uno despertarse y llevarle a la cava el desayuno al esposito. Llevarle un cafecito con ese corazón. Ya, eso es un detalle de fina coquetería. Sí, sí, señor. Y para que se lo tome por aquí por la puntica. Ah, qué chévere. Muy chévere, Julio. Vamos, no, yo no puedo quedar aquí todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál? Hágame uno para tomar. Uno que no se... Yo practico, yo puedo practicar. Sí, voy a probar. Venga, el sello, Ahmed va a practicar. Vamos a ver con qué nos sale Ahmed. Y yo le tengo un reto a Julio. A ver si nos hace el logo del canal Caracol. Ahmed, se va a volver. Ha llegado mi momento. El momento de Ahmed, Skaf y su creación. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Qué irá a salir de acá? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Creo que el primer error es que no volteó la tacita así. Ahí voy. A ver. Sorpresa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que a Ahmed le gusta el arte abstracto. Mira, se quedó un rico café con leche. No, miren, miren. No, miren, miren, miren. No, pero tiene como una sobrita. No tiene nada, no tiene nada. Péreme ahí, no, péreme ahí, péreme ahí. No le quiten a él porque él la tiene lista para hacer lo que tiene que hacer. Eso, ahí, ahí quieticos, ahí quieticos, ahí quieticos. Quieticos, quieticos. Yo, Ahmed, Skaf. Háganle más bien una carita feliz. Ay, tan tramposo. Ni siquiera. Miren, ni siquiera así. Se lo chupa. Se le va para abajo. Se le perdió la consistencia. Espera, no, no. No, miren. Oiga, eso demuestra que uno lo ve tan fácil. Y mírenme lo difícil. Y miren, ahí me sale un capullo. Eso es un capullo de mariposa, mírenlo. Mírenlo. Y aquí están las alitas. Nos quedaste viendo el logo del Canal Caracol. Así que queremos ver eso. Vamos a prender el café con leche aquí. Porque, verdad, eso es una demostración de que uno lo ve tan sencillito que se va haciendo la figurita y es muy complicado. Sí, sí, señor. Bueno, vamos a ver. A ver. Yo lo intento hacer. Aquí está. Señora, sí, señores. Vamos a ver. El mejor café para ti. El del Canal Caracol. El del Canal Caracol. Vio que había que voltear así la tacita. Ah, es que yo con esta zurda. ¡Guau! ¡Cachán! ¡Cachán, chachán, chachán! Yo creo que él me hizo trampa. Él me dio un café frío y una leche. Sí. ¡Có bueno! ¡Cafada ya!